Hola, soy el doctor Hernán Fraga. El día de hoy vamos a hablar sobre apendicitis aguda. El problema de apendicitis aguda es una urgencia abdominal. ¿Qué es lo que pasa? El apéndice que termina o que se encuentra en la parte terminal del colon se inflama y esto presenta una urgencia que tiene que resolverse en quirófano. ¿Qué síntomas tiene el paciente? Dolor continuo que inicia en la parte superior del abdomen que se acompaña después de náusea y vómito. Posteriormente el dolor migra a la región alrededor del ombligo y finalmente hacia la parte baja del abdomen del lado derecho. Después de esto aparece fiebre y hay datos muy francos a la exploración. Es decir, al palparse duele, al soltarse duele un poco más. Cuando el paciente brinca, camina, tose, se incrementa el dolor. Es importante saber que puedes tener este padecimiento y es importante conocer cómo se trata. Debe tratarse a través de la paroscopía, que es cirugía de invasión mínima, heridas pequeñas, rápida recuperación, una noche de hospital y riesgos mínimos de infección. Ese es el tratamiento.